Con el canto de Vivaldi de Ángel En su nombre mi imperio igualdad Y el creyente de la pereza Nunca se he reallado de color El poder de la placa La sabiduría será para la final Con el canto de Vivaldi de Ángel En un pueblo de ronda morirá Cada minuto, cada segundo de tu historia